Hubo negligencia y fallos de seguridad. Revelan videos y detalles de la boda en Irak donde murieron 100 invitados. Las autoridades de Irak determinaron que en el incendio que dejó más de 100 fallecidos en una boda fue accidental, al ser causado por los fuegos artificiales, aunque seguran que hubo negligencia. Abdul Amir al-Shamari, ministro del interior de Irak, responsabilizó al propietario del salón y a otros tres organizadores del evento, y es que sostuvo que el salón estaba diseñado para albergar a 400 personas, pero ellos permitieron el ingreso de 900. Esta situación dificultó que los invitados que estaban al fondo no pudieran salir. Además, se hizo público un video en donde se puede mostrar el momento exacto en el que una gran columna de humo se apodera del salón. El uso de decoración inflamable ayudó a que el fuego se propagara rápidamente y transformó la sala en una bola de fuego. Gracias por ver el video. Mundo Now presenta todos los miércoles Mundo Narco Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos, basados en hechos y testimonios reales. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes. No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche, tiempo del este, por Mundo Now. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Sintonizanos por Mundo Now. Mundo Now presenta especiales. Prepárate para conocer historias fascinantes, reportajes y trabajos de investigación de gran impacto para nuestra comunidad. Sintoniza todos los miércoles a las 7 de la noche, tiempo del este, especiales por Mundo Now. Mundo Now te presenta detrás de la comida. Descubres los restaurantes más deliciosos y conoce las historias detrás de cada platillo y sus dueños. No te pierdas este show todos los jueves a las 7 de la noche, tiempo del este, por Mundo Now. Prepárate para satisfacer tu paladar y conocer lo que hay detrás de la comida. Te esperamos en Mundo Now.